Mami, ¿qué me pasa? La verdad es que no entiendo por qué, por qué me puse tan mal cuando vi que la guacha esa lo besaba al Condorito. ¿Por qué tan bien lo tuvo que besar adelante mío, adelante de todos? Esto no tiene nada que ver, porque yo sé que a mí me cae el Condorito, no me pasa nada. Lo que pasa es que me siento sola y extraño. Ay, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Se puede saber qué me está pasando, por favor? Pasa, que está enamorado, no se da cuenta. ¿Se puede saber desde cuándo me hablas así vos? Le hablo como le hablo y le hablo como quiero y lamento informarle que está enamorado de la persona equivocada a usted. ¿Qué sabrás vos lo que me pasa a mí? Lo sé mejor que usted. ¿Cómo se va a enamorar de Florencia, que es tan elemental, tan primitiva, teniendo al lado a la señorita Delfina, que es puro charme, puro glamour? ¿Hablaban de mí? Sí, le estaba diciendo al señor... ¡Cállate la boca! ¿No se estuviste tomando? Por favor, ¿pero qué se cree? Yo no soy como usted, un bala perdida. Por favor, no me ofendas adelante de todos en esta casa, ¿eh? Andá a dormir, que debes estar muy cansado. No, 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 no estoy cansado. Estoy repodrido. Eso me pasa. Ya ven. Dios mío, Dios mío, ¿qué hago? Si me quedo acá, me sigo dando manija como un forte sin nafta. Y si bajo a la fiesta, me agarro una angustia, un horror. ¿En dónde pongo mi fliquitis? Bajo. Tengo que bajar. ¿Quiere? Un traguito, ¿no? Todavía. ¿A qué la mira con ese asco? Me lavé los dientes el mes pasado. Tranquilo, a verle. No, no, no. No es eso. Es que no quiero mezclar las cosas. Yo no estoy acostumbrado a compartir y... El buey solo viense a mí. ¿Qué pasó? ¿Le regalaron un libro de frases y quiso citar a todos los autores juntos? ¿Por qué no me dice algo de su propia cosecha? Alguno con más inventiva, con algo más original. Piense. A ver, explícame una cosa. ¿Estamos peleando nosotros? No, pero si tiene ganas, de verdad, en cualquier momento empezamos. A ver, ¿podemos tocar algún tema? Nosotros siempre tenemos tema para pelearnos. Para nada, para nada. Es que como con vos nunca se sabe... ¿Pero qué se cree? ¿Con vos nunca se sabe? ¿Conmigo qué? Escúcheme, con Dorito besuqueador sorprendente no me venga a ser un personajito... El sorprendido fui yo, ¿eh? Me parece que la besadora vendrías a ser vos. Usted sabe muy bien que yo no moví ni un diente para besar a nadie. Y lo sabe. Dijiste que no estábamos peleando, ¿no? No, pero parece que usted tiene tantas ganas que... ¿De qué? Ganas de pelear. ¿De qué estamos hablando? Ganas de pelear. Y se nota que tiene ganas de pelear. Diga lo que diga, porque yo me doy cuenta cuando alguien quiere pelear o cuando alguien no quiere pelear. Si usted quiere pelear... Yo no tengo ganas de pelear. Se queda. Si no quiere pelear, se va. Se va y me deja hablando solo como una loca, pero... No se queda. Lo más importante para mí de volver a caminar es poder pararme frente a Florencia y que ella me vea como un hombre sin miedos. ¿Me entiende? ¿Me explico, no? No. La hambria no pasa por un par de piernas. Bueno, pero sirve para caminar al lado de la mujer amada. O sea que querés a Florencia para poder salir a caminar por el parque. Para eso nada más. Qué lindo. Muy, muy romántico. Muy bello, ¿eh? ¿Qué, perdón? ¿Qué me dijo? Max, ¿me parece a mí o usted está disgustado conmigo? ¿Está enojado? Para nada. Para nada. Pero basta de estas tonterías adolescentes, Lorenzo. A Florencia yo la necesito a full con los chicos y en la empresa. Y vos tenés mis papeles bastante descuidados. Sí, perdón. Perdón, es verdad. Es verdad. Con esta euforia de volver a caminar y esta alegría que tengo encima, la verdad que he descuidado mi tarea. ¿Me puedo hacer una pregunta? ¿A usted le molesta que yo esté enamorado de Flor? No, no, no. Al contrario. Ella es una mujer inteligente, linda, divertida. Max. Max. Vamos, Max. Como amigo le digo. ¿Por qué está tan triste? Como amigo le digo. No estoy triste. Estoy cansado. Bueno, me voy a disfrutar de la fiesta, que es una fiesta en mi honor. Y ellos son mi gente también, así que se queda, quiere entrar. No, no, no. Ah, bueno. Me voy a disfrutar de Flor. ¡Flor! 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 ¡Floradita! Me da una bronca, porque ustedes lo vieron. Juega a catorce mil puntas. Primero me dice que está todo bien, después me corta el rostro, después me tira con la paloma de la paz, después no me habla. ¿Qué le pasa? Ay, ¿qué me pasa a mí? No entiendo. A otro con menos flicti ya lo hubiera mandado a pagar luciérnagas, pero a este no puedo, no me puedo, no me puedo enoj... No sé. Qué bronca me da. ¿Por qué me pasa esto? Es como si tuviera doscientas mil rutas y ninguna tuviera una flecha, un cartel del señalador, no sé. Y ustedes córtenla con su huelga de alitas caídas. Denme una señal, díganme algo, que aparezca alguien algo, por favor. Valencia. Ay, me asustó, me asustó. Me puso nerviosa porque entró sin golpear. Usted es un desubicado, la verdad es un desubicado, bastante desubicado. Disculpame, lo que pasa es que no estoy acostumbrado a golpear. En Crícoragán los hombres no golpeamos antes de entrar en la habitación de una dama. Ay, qué raro, esos costumbres machistas. No estamos en Críconchangolandia para que usted se crea que somos todos crinchoncaganes. Crícoraganes. Bueno es lo mismo, usted me entiende. Sí, lo que no entiendo es por qué estás así de rara. Porque me da bronca, porque me da bronca que usted entra, que la puerta no estaba con llave, pero la intención había estado de cerrarla, que nadie pueda pasar. Y usted pasa y me entra así en paños menores y yo no sé qué hacer con todo esto. Bueno, entonces, escúchame, escúchame. ¿Estás hablando por lo de recién o por otra cosa? Por lo de recién. Por lo de recién. ¿Estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? No. Porque lo mío es una cosa... Nada, es un fliquitiqui. Es una cuestión de tiempo lo mío. A ver, ¿y cómo es ese fliquitiqui? Es horrible. Es una angustia acá en la garganta y en el corazón y en el pecho. Y es una sensación horrible de que no podés respirar. Respirar no te deja respirar. Es como un miedo desconocido y hermoso que no te deja pensar. Te atrapa y no podés pensar. Y vos querés salir corriendo lo más lejos posible, aunque sepas que vayas donde vayas, ese fliquitiqui nos va a seguir a todas partes. Algo así, ¿no? Sí. ¿Y usted cómo sabe que yo siento eso? No sé. No sé. Me siento mal. Me siento mal. Me cayó mal algo. Me parece que comí. Un postre. Un postre. Un postre, sí. Que me irritó un poco. Sí, sí. A mí también el ojo. Nunca más ese postre. No, no. Bueno. Va a ser mejor que descanses. Sí. Mañana vas a estar mejor. Sí. Bueno. Buenas noches. 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 Tomás, te amo. ¿Se puede saber dónde están? ¿Pero qué le pasa al condorito esta mañana que anda cacareando desde tan temprano? Se le cayeron las plumas, se le cayó el nido. No se cayó nada. Es que pasó algo muy grave, Florencia. ¿Qué pasó? Chicos. ¿Qué hacen ahí? Ah, sí que los señoritos se mandan la macana y después se esconden. Esta vez se les fue la mano, se los digo de verdad. No sé si. No sé si. No sé si. No sé si. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa. Pasa. Que le llenaron la cama de piojos a Delfina. ¿Qué? ¿Estuvimos encerrados acá toda la noche? Sí. El cauza de Bonilla nos ató y se tuvo un piojo. Perdidos. Pero Bonilla. Con razón, se hacía el borracho. Hacer la noche estaba dando vueltas por acá con un cascarruzo siento. Me voy a matar. No. Acá pasa algo raro. Bonilla no puede ser si la camada de Delfina tenía piojos. ¿Quién dijo que los piojos discriminan a las brujas? Florencia, por favor, estamos hablando en serio. A ver si se dejan de discutir y nos ayudan porque nos duele todo y encima tenemos piojos. Bueno, bueno, no. No, no, por favor, por favor, me va a picar a mí. Izquierda. Derecha. Tranquilo, pichonono, que no pusiste vio. No va a quedar ningún pioja viva para picotear cuero cabelludo. Hola, qué rica, mira. Una riquísima. ¿Ya? Después de que nos saquen los piojos, los vamos a sacar a Bonilla de la casa. Escuchando, vamos a sacar. Eh, chicos, por favor, basta, eh. Que no creo que Bonilla haya tenido nada que ver. No le va a hacer eso a la hija de su propia novia. ¿Qué Bonilla le hace eso? Y muchas cosas. A la hija de su propia novia. No, no, respete. Más respeto a mi hija putativa, chicos. ¡Oh, te voy a reventar, Bonilla! ¿Cómo le vas a hacer eso a mi chiquito? Yo no voy a reventar estos mocosos de porquería que me llenaron la cama de piojos. ¡Porra! ¡No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Grita, llévate a los chicos. Vamos, 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 que la voy a reventar. ¡Delfina! ¡Delfina! ¡Por qué no llamás a un médico, Delfina! No, ya ni recontra, ya que soy. ¡El bombero! ¡Ah! ¡Qué me hace! ¡Va, paesita! ¿Qué le pasa? La caesita. ¡Va, la caesota! ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le pasa? Ya te saco. Te saco. El personaje, el disfraz es de huevo de pascua. ¿De confite grande con sorpresa? No. Bueno, no importa. Una flor para otra flor. No es una frase muy original, pero describe a la perfección los sentimientos que tengo. Por favor, ¿listas para salir? Por supuesto. Vamos. Perdón. La verdad que tenías razón, Evaristo. Delfina es una mujer como para mí. Tiene glamour, clase, es distinguida. Pero usted está enamorado de la otra, de esa Florencia. Con alma y vida. Pero bueno, tenés razón. Yo no puedo amar a una salvaje desbocada. Por eso es que hay algo raro que yo no logro entender. Y te aseguro que no me voy a quedar de brazos cruzados hasta no saber qué es. Entonces va a conquistar a la señora Delfina. Exactamente. Luego la va a convertir en juguete de su deseo, como hace con todas. Y después, si te he visto, no me acuerdo. Bueno, técnicamente sí. Alcanzame la billetera, Evaristo. ¿Qué pasa? ¿Le cortaron las manitos? Alcáncesela a usted, que no es manco. ¿Perdón? ¿Te volviste loco vos? No. Y no pienso seguir siendo cómplice de sus jueguitos. Bueno, va, Evaristo. Así no podemos seguir, ¿viste? ¿Te puedo decir algo? No te ofendas. No, ¿qué pasó? Que a veces cuando te miro y cuando veo que te reís, siento que tenés mucha tristeza y mucho dolor. Es por lo de Federico, ¿no? ¿Es por eso? Sí, es por lo de Federico y es por mí también. ¿Sabes qué? No sé, últimamente me siento un poco rara. ¿Rara? ¿Qué, qué? ¿Rara como que qué es eso? ¿Y sabés que podés confiar en mí? Bueno, gracias, porque la verdad es que me hace falta confiar en alguien. Pero no sé, rara como si yo... ¿Cómo, cómo, cómo si vos qué? Yo siento que... Max. Sí. Maxi. ¿Qué hacen ustedes acá? Creo que ya estás mucho mejor de tus fliquetis. No tan bien como usted con Dorito Picoteador. Te felicito por el lugar que elegiste. Es apartado, poca gente. Ideal para rehabilitar intensamente a un hombre como Lorenzo. Muchas gracias. Yo en cambio no lo felicito. Me parece que se equivocó de lugar porque el pantano Pasea Brujas está para el otro lado. A ver, decímelo despacio. Lo hiciste a propósito, ¿no? Vos sabías que veníamos para acá, le dijiste al conde, vamos a pasear, vamos a pasear y nos encontramos. Es eso, ¿no? ¿Vos no me dijiste que venías con ella? ¿Por qué me estás ocultando cosas, Lorenzo? ¿Qué te pasa? I don't remember. ¿Estás enamorado de la Cardo? ¿Por qué lo decís así como si te molestara? No, no me molesta para nada. Es más, me encanta que nuestros empleados se junten entre ellos. ¿A vos te encanta escupir veneno, que es distinto a bruja? Max, dile que no me hable así porque me duele muchísimo la cabeza. Ay, Dios mío, la cabeza. Claro, claro, cuando la escoba se le pone negra. Ella me anoté un desmayito salvador y chao, tutilla. Todo arreglado. ¿No te lo puedo ver? ¡Qué cabezota! ¡Nibelo! ¡Nibelo! Con la cabeza chiquita, no me quiero imaginar las maldades que vas a hacer ahora con esa cabezota. ¡Cállate, tú, estúpida! ¡Nibelo! 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 Escuchame, por guacha. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué me miran? ¿Qué te veo? ¿Qué? ¡Cállate, por favor! ¿Por qué no nos vamos de acá mejor? No sabemos quiénes son personas. Rosario, Nana, ¿nos están siguiendo? ¡Nibelo! ¡Nibelo, bibelo! Uno no termina de conocer nunca a la gente. Sobre todo a esas que dicen que se sienten mal y se van a divertir después. Lo está diciendo por usted, seguramente, porque a usted cualquier escoba lo deja bien. Discúlpeme que le diga. Y además, yo no tengo por qué darle explicaciones. Yo jamás le he reprochado nada, ni siquiera ahora que se viene con esa bruja cabeza de escoba a huyentas japoneses que, mire, la verdad, una vergüenza ajena me da que no le puedo explicar. Esta me la vas a pagar. Yo te lo juro que me la vas a pagar, ¿sabés? Sí, por supuesto que no. Y vos y yo vamos a hablar largo y tendido después de esto. ¡Patoichi! 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 ¿Qué hacen? ¡Patoichi! ¡Sálgate acá! ¡Sálgate acá! ¿Por qué mejor no le tiran rudamacho o ajo o algo así que va a servir más que pétalos de rosas? ¡Más, dale! ¡Ay, mamá! ¡Ayudame! Dicen que pertenecen a una secta que veneran a la diosa Escuarzo Y ven en Delfina la reencarnación de esa deidad Dicen que es una mujer muy hermosa Con la cabeza muy grande Yo no tengo la cabeza muy grande Dios mío, qué poca autocrítica ¡Ayúdame, Lolo! ¡Vengan! ¿Cómo le dijiste a él? ¿Lolo? ¿Lolo? ¿Le dijiste Lolo? Por favor, papá, te tontas o sorda No, le dije ¡Lolo, te loco! Claro, seguro vos hablando así te creo más que sos buena Le tuve que decir no escuchar la palabra correcta No para de mentir Esa mujer nomás mentirosa se dio la tierra Flor, Flor, una cosita No se te ocurra gastar energía en esta mujer Ya los convencí para que no cocen más a Delfina ¿Por qué no los convencí para que se la llevaran a un chiquero y le dieran de comer bichitos podridos por el resto de su vida? Te quede agredir a Delfina y ocupate de lo que viniste a hacer acá, que son cosas poco santas ¿Qué le importa a usted si yo vine a lustrarme la burlada de santa o los cuernos de diablas? ¡Ferencia! ¿Qué? Contésteme ¿Qué le importa? Claro que no importa Me importa todo de vos Y querés saber por qué ¿Qué haces? No sé No sé, digo lo que siento, lo que me pasa Te siento en ese beso que no fue Te siento en las ausencias ¡Hace algo! ¿Qué querés que haga? Ah, no sabéis ¡Socorro! ¡Lonso! ¡Socorro! ¡Lonso! ¡No sabe nadar! ¡Vení, acércate! ¡Lonso! ¡Dios mío! ¡Llamo a un guardacostas! ¡Llamen a alguien! ¡Llamen al ancho! ¡Un peigua, echa a alguien! ¡Cuidado! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Pero! ¡Dios mío! ¡Lonso, ahí está! ¡Agárrate! ¡Socorro! ¡Ay! Me parece que son aguas pantanosas ¡Son aguas pantanosas! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ay, tendrá fila! ¡Pero la verdad! Vino acá todo mojado Se tendría que haber ido a su casa Lorenzo ¿Y qué le va a dejar al conde con ustedes dos solas? ¿Eh? Yo siempre tengo que estar a la orden A la orden de la pulmonía vas a estar, don Lolo ¡Tampoco! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué mejor no te vas a cambiar, Lorenzo? ¡Ay! 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 No, yo también me voy Me duele muchísimo la cabeza ¡Ay! Me duele muchísimo la cabeza esa cabezota No me quiero imaginar Si le duele esa cabeza debe ser como un dolor Así que... ¡Ah! No te das cuenta vos que yo me siento mal, ¿no? Voy a llamar al alergista ¿A quién voy a llamar? ¡Shh! ¡Lo mínimo! Usted y yo tenemos una charlita pendiente ¿Qué me estaba por decir cuando el loro se cayó al agua? ¿No lo entendí? Que... Que... No, que lo dejamos para otro momento, ¿sí? Sí, ¿no? ¿A qué está jugando el gran señor con Floricienta? ¿Se puede saber? Florcita, yo estoy tratando de ser amable con vos pero... Vos engranamos rápido Bueno, lo que pasa es que usted me vuelve me pone loca ¿Y vos te pensás que me dejás muy cuerda? ¡Ay! ¡Está sonando el teléfono! ¡Está sonando el teléfono! Sí, está sonando No, como no lo escuchamos antes ¿Familia Fritsch & Walden y aledaños? Sí, Tiago ¿Cómo que no les dijo que...? ¿Cómo que desapareció? No No puede ser algo me está pasando Veo lucecitas de colores No A veces no Cuando estoy con Florencia nada más Esta chica me está provocando alucinaciones Me está provocando ¡Qué horror! ¡Qué horror! Esto es terrible lo que está pasando ¿Qué pasó? Bonilla Él es el responsable de la invasión de piojos en esta mansión ¿Y vos cómo sabés? Atienda, por favor ¡Más! ¡Vení, vení! ¡Canta conmigo! ¡Que un amigo va a ser contra! ¡Vamos, velano! ¡Escóndemos así! ¡Toda la vuelta a vos a dar! ¡Vení, vení! ¿Escóndemos así? ¿Qué pasa? ¡Canta conmigo! ¡Que un amigo va a ser contra! Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias pero tenemos muchas cosas que hacer como comer algo muy rico por acá ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! 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 ¿Vení! No me necesitan más Los enanos me mintieron Los grandes copados con el conde vincha sueltan y me registran ¿Qué pasa? De repente estoy de más en esta casa Sí Sí, sí mis enanitos no me necesitan estoy de más No están No están No están No están No están en la calle No están arriba No están en el portal Los chicos Los enanitos desaparecieron y es mi culpa ¿Qué?